A la vista de los gráficos del futuro del DAX y del Eurostox, podemos ver cómo la zona de control, en este caso resistencia, se encuentra en los máximos de la sesión del 6 de noviembre. Esto es los 3.138 puntos del futuro del Eurostox y los 9.469 del futuro del DAX. Es cierto que en la sesión del martes el futuro del DAX cerró por encima, en los 9.487, pero de nada servirá si el movimiento de ruptura de resistencias no se produce al unísono en el futuro del Eurostox 50 y con algura. Es cierto que el feeling es bueno, pero hasta que no tengamos la confirmación por parte del precio, todos son futuribles. Si finalmente se terminara confirmando la salida al alza, lo lógico sería verles desplazarse hacia la resistencia que presentan en los máximos de septiembre.